Viviré sin el calor que da el sol con su fulgor Mas no viviré, no viviré sin ti Viviré en la oscuridad de la luna sin brillar Mas no viviré, no viviré sin ti Déjame soñar en la ilusión de ser tu amor Y estaré una vez pensando que me quieres más Viviré con el dolor de no ser tu gran amor Mas no viviré, no viviré sin ti No, 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 no viviré, no viviré sin ti No viviré, no viviré sin ti No, 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 vida, no viviré sin ti Oh, déjame soñar en la ilusión de ser tu amor Y estaré una vez pensando que me quieres más Viviré con el dolor de no ser tu gran amor No, 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 no viviré sin ti No, no, no viviré sin ti No, 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 no viviré sin ti No, 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 no viviré sin ti No take away your love Take away the moonlit skies Take the sunshine from my eyes But don't take away Don't take away your love Let me touch your lips I know the thrill of all your charms Then I'll hold the world, the very world within my arms Take away the kiss of spring Take away my everything But don't take away, don't take away your love No, 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 don't take away, don't take away your love I'm begging you, please don't take away your love No, 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 darling Don't take away your love Oh, just let me touch your lips I know the thrill of all your charms Then I'll hold the world, the very world within my arms Take away the kiss of spring Take away my everything But don't take away, don't take away your love Don't take away, don't take away your love No, 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 no Don't take away your love